Bienvenidos al noticiero que demuestra cómo la ironía está en todo el mundo. Pues luego de que Twitter cerró las cuentas del presidente de Cuba, Raúl Castro, y su hija, esto se denunció al mundo como un ataque a la libertad de expresión. Twitter ha bloqueado varias cuentas ligadas al régimen de Cuba, entre ellas el perfil de Raúl Castro y de algunos medios de comunicación oficialistas de la isla. Según esta red social, las cuentas han sido suspendidas porque violaron las políticas de su uso. Específicamente se la señala de interactuar entre sí para inflar o manipular la importancia de tweets o cuentas específicas. La compañía aseguró que la decisión puede ser apelada. Y no solo ellos, también se cerraron otras páginas oficiales. Es irónico, pues todos los medios tradicionales de la isla son controlados por el Estado. Tanto que la audión de periodistas de Cuba, a fin al gobierno, denunciaron que se trata de un acto de censura masiva a periodistas, editores y medios de comunicación. Aún así, con la llegada del Internet, surgieron páginas de información más críticas al régimen. Que obviamente no hacen mucho porque enseguida les cae el machetazo. ¡Ay, ñaño! O sea, ellos si censuran, pues entonces que se aguanten las otras censuras. Pueblo de Cuba, sepan ustedes que nosotros no nos vamos a doblegar ante nadie y mantenemos ese espíritu activo. Chicos, tómame una foto para que la suba al Twitter. Como diga, comandante, enseguida. Comandante, está su cuenta cerrada, la de Twitter. ¿Cómo? No puede ser si yo estaba tuiteando antes con mi familia allá en Miami. No, digo, la gente del barrio, con mis amigos del barrio. Que quiero entrar y no se puede, ya no existe. No puede ser posible. Esto es inaudito, pueblo de Cuba. Entérense, esta es otra obra del bloqueo de los yanquis. A nuestra libertad de expresión. Oiga, pero si usted hace lo mismo. Nosotros jamás vamos a hacer una cosa así. ¡Jamás! Pero para que se den cuenta lo loco e irónico que está en el mundo, al Papa Francisco lo titlan de comunista. Esto por católicos conservadores. Francisco, que además tiene una cuenta de Twitter con bastantes seguidores, unos 20 millones, respondió. ¿Acaso en la Tierra habrá alguien más grande que Maradona? Antes de seguir con las noticias, quiero invitarlos este próximo miércoles 25 de septiembre al show de Standard Comedy en el Teatro Las Cámaras, junto al Hilton Colón en Guayaquil. Estaremos con grandes artistas como El Guardia Pihuabé, Orlando Quiñones, La Magia de Black Moon y, por supuesto, este cromo que está aquí. Vamos, anímate a ir con solo cinco latitas. Las entradas están a la venta ya en la boletería del teatro. Te espero. Seguimos con más noticias. Ecuador registra una baja inflación. ¡Ah, caramba, mi hermano! Esa es una buena noticia, ¿no? Bueno, aunque te parezca mentira, no es así. Miren, siempre hemos escuchado el cuco de la superinflación, la inflación, etc. Que por eso el país está jodido, ¿verdad? Pues resulta que con las decisiones de Moreno, el Ecuador tiene baja inflación. Pero esto no necesariamente refleja una buena salud en la economía del país. De hecho, es un poco lo contrario. Tener baja inflación se traduce en que el país no crece económicamente y no hay circulante. Más claro, socio, que el bolsillo está seco. No hay plata. Es que es así. Miren, cuando hay platita en el bolsillo, todo mejora. No hay ciencia. Ecuador con baja inflación, sin circulante. Mira, loco, el país registra menos inflación. Ah, se escucha bien eso, ¿no? Ah, sí, 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 se escucha bonito, sí. Sí, 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 sí. Preste para acá, preste para acá, señor. Aguanta, voy, aguanta, déjame leer. Pague el periódico. Es que no tengo ni para el tabaco, voy a tener para el periódico. No dice que ha bajado la inflación. Por eso, pues está bajo todo. Con circulante. Papito, apúrate que ya abrieron el shopping. Ya, papito, espéreme ahí que ya voy. Ya, papito, aquí lo paró el colectivo. Hijo, no. ¿Por qué no, papito? Hoy sí tengo para el taxi. Según varios expertos, las decisiones del gobierno han hecho que el país desacelere su crecimiento. Y aquí es donde es justo y necesario una pequeña reflexión. Si la anterior metodología supuestamente dejó mal al país, ¿por qué ustedes no la han mejorado? Hacemos una pausa, amigos, para decirte que puedes ser parte de mi canal siendo mi productor o mi auspiciante. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Vamos, apóyame a seguir creciendo. Además, no te olvides de revisar los noticieros de los días anteriores. En la descripción de este video te los dejo. Chequéalos. Seguimos informando. Mientras Moreno busca el Mundial 2030 para Ecuador, se abandonan obras deportivas. Así, por ejemplo, las piscinas del Centro Cívico, construidas por el Banco Central hace 37 años, hoy están inservibles, sin usarse por un lustro en estado deplorable, castigadas por el olvido del gobierno. Paradójicamente, la Secretaría del Deporte, que intervino a la Federación del Guayas hace ocho meses, tampoco ha buscado solucionar el deterioro del inmueble mundialista. Miren, solo para que se hagan la idea de lo perdida que están las autoridades deportivas en el país. Andrea Sotomayor, ministra del Deporte, quien tiene ya un buen tiempo en esa cartera, al consultarle por qué el abandono de las piscinas del Forestal, que tiene incluso en la fachada del complejo un letrero del Ministerio del Deporte, mencionó en su momento que no conoce si pertenece al ministerio que ella dirige o si es responsabilidad de otro ente, pero que está buscando recursos. Que de este año se pasan de caretuco. Señora ministra, ¿qué pasa con esas piscinas abandonadas? Bueno, primero habría que certificar si esas piscinas son del Estado. Bueno, son del Ministerio porque incluso hay un letrero que dice Ministerio del Deporte. ¿Por qué? Podría ser de otra entidad del Estado. Si mal no recuerdo, en el letrero dice el Ministerio del Deporte. Porque así es la gente, ¿no? Así es. Cogen y abandonan y son incapaces, ¿no? Incapaces de... porque es nuestro. O sea, ustedes mismos. Y así ponen cosas, trabas y por aquí y por acá para no caer en el asunto de que las cosas están olvidadas, ¿no? Ahí es jodido ya cuando está la cosa así, Seria. Es mejor alejarse. Sí, así me han dicho. Aléjate nomás. Aléjate porque se pega. No, vea, yo le cuento, le cuento. Yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer, pero le cuento. En donde yo trabajo. Ni siquiera limpia la señora este, creo que es yo estar pasando el trapo. Yo llego a mi oficina, hago así. Y hago polvo. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Digo, o sea, ¿de qué hablamos? Continuamos con más. Atención. Marcelo Odebrecht pasa a cumplir pena por corrupción en régimen semiabierto. Igualito a Chiriboga. Chiriboga feliz, le dijo. ¡Para ti, Marcelo! El ex presidente del grupo Odebrecht, envuelto en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, pasó a partir de este jueves a cumplir su pena en régimen semiabierto. Esto tras permanecer en prisión domiciliaria desde diciembre del 2017. Este es justo el momento en que abandonan un auto la cárcel de Curitiba, donde permaneció los últimos dos años y medio por los delitos de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal. Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión. A partir de hoy cumplirá el resto de su sentencia en su lujosa mansión de Sao Paulo. El poderoso empresario se ha beneficiado de lo que en Brasil se conoce como delación premiada. Sus confesiones implicaron a presidentes y expresidentes de norte a sur del continente. Ahora Marcelo Odebrecht, con todos sus millones, podrá salir de su casa durante el día, pero estará obligado a regresar por la noche. ¡Ay no, qué gran sentencia! Yo tengo que salir de la casa a buscar camello todos los días. Y a veces ya no quiero ni regresar a la casa. Mira, vago mantenido, mis papás ya están cansados de ayudarnos. Si te sales de la casa, hazme el favor y te buscas un trabajo. No me regresas hasta que vengas con plata, papito. Porque las cosas no se mantienen solas. Ya estoy hasta aquí que me diga mi papá que en el ojo. ¿Por qué te casaste con este vago? ¿Por qué te hiciste ese desmantenido? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo como bruta ahí caí. Así que papá, no me regresas. ¿Ok? Y hasta aquí amigos con las noticias de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Recuerden que pueden compartir, comentar y darle like. Eso es muy bueno para nosotros. Nos ayuda a crecer. Un saludo para mis productores ejecutivos. Gracias por siempre apoyarme. Recuerda que tú también puedes ser uno de ellos. Comunícate conmigo al WhatsApp y te digo cómo. Y si quieres ponerte al día de las noticias de esta semana, en la descripción te dejo cada uno de los noticieros. Chequealos. Y recuerda comprar tus entradas para el show de Standard Comedy en el Teatro Las Cámaras. Miércoles de humor con grandes artistas. Ya sabes, separa tus entradas con tiempo en la boletería del teatro. Como siempre te dejo por aquí los últimos videos que hemos hecho. Ponte al día, sígueme en Facebook e Instagram. Estoy como Hablando Claro Nelson Salazar. Y nos vemos hasta la próxima edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.